Te vas, ángel mío, ya vas a partir Dejando mi alma herida y un corazón a sufrir Te vas y me dejas, un ilenso dolor Recuerdo inolvidable, me ha quedado en tu amor Pero ay, cuando vuelvas, no me hallarás aquí Irás a mi tumba y regresarás por mí Verás unas letras inscritas ahí Con el nombre en la fecha, del día en que fallece Me ha quedado en tu amor Me ha quedado en tu amor Me ha quedado en tu amor